Lo primero que tenemos que saber antes de empezar a usar Blender es entender la interfaz, la filosofía que hay detrás de ella. Y una de las cosas en las que Blender es diferente es que no funciona con ventanas, sino que tiene un sistema como de azulejos en el que se supone que no vamos a tener nunca una ventana que se superponga a la otra. Se basa todo en un sistema de áreas y editores, así que vamos a ver cuáles son los elementos de la interfaz, vamos a ver cómo configurarla, vamos a ver cómo dividirla para ponerla a nuestro gusto. La interfaz de Blender, como acabo de decir, se divide en áreas. Cada uno de estos cuadrados es un área, esto de aquí es otro área, esto de aquí es otro área e incluso la línea de tiempo es otra área. Cada una de esas áreas muestra un editor, es decir, podemos cambiar lo que queremos que se muestre en cada una de las áreas. Imaginaos que Blender se divide en áreas, pero cada una de las áreas puede mostrar lo que a nosotros nos dé la gana. Por ejemplo, puedo venir aquí y aquí seleccionar cualquiera de los editores con los que puedo trabajar. Los editores son las distintas partes de Blender, cada uno de ellos está pensado para ejecutar una serie de tareas. Por ejemplo, el visor 3D es donde vemos el mundo, donde manipulamos los objetos. Podemos seleccionar un 3D Viewport y ahora ya tenemos aquí un visor 3D. No os preocupéis, ya os enseñaré a navegar en los próximos vídeos. De nuevo, aquí lo podemos cambiar a un editor de texto y poder escribir aquí scripts, etc. O volver al Outliner, que es donde nos muestra las colecciones y la jerarquía que tenemos dentro de nuestro archivo. Entonces, esto es un poco los editores. Vamos a ver ahora las distintas partes que hay en la interfaz o que os podéis encontrar. Esto de aquí arriba, estas pestañas son los Workspaces que veremos en el siguiente vídeo. Y esto de aquí, este menú que hay encima del visor, veis que esto forma parte del área en la que se encuentra el visor 3D. Esto es la cabecera del visor 3D. Cada editor normalmente tiene una cabecera. Si nos vamos aquí al Outliner, esta es la cabecera del Outliner. A la izquierda de la cabecera es donde podemos elegir qué tipo de editor queremos que se muestre aquí. Ya veis, tenemos aquí propiedades, tenemos una consola de Python, tenemos esto para animación, un editor de imágenes. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. En la cabecera de cada editor normalmente tenemos opciones que conciernen a ese editor en concreto. Por ejemplo, en la cabecera del visor 3D tenemos una serie de opciones que atañen al trabajo en 3D. Pues temas de snapping, temas de orientaciones, de visualización, de opciones de crear objetos, de visualización, todas estas cosas. El modo de interacción, estas son cosas que veremos más adelante. Y de nuevo aquí también podemos cambiar el tipo de editor que queremos utilizar aquí. Vámonos de nuevo al editor 3D. Y vamos a ver una cosa. Aquí desde los bordes de las áreas podemos redimensionarlas. Veréis que ahora, fijaos aquí en la cabecera del visor 3D, se está metiendo hacia adentro. Esto es algo que quizás no nos interesa porque estamos ocultando partes de la cabecera. Pero muy fácilmente podemos pulsar botón central y hacer arrastrar para ver el resto de la cabecera. Así que si os pasa alguna vez que un editor es pequeño y no cabe toda la cabecera, que sepáis que os podéis mover por ella. Perfecto. Muy bien, con esto hemos visto las áreas. Ahora, tenemos también pestañas. Bueno, en el editor de propiedades, por ejemplo, tenemos aquí una serie de pestañas. Tenemos modificadores, objeto, escena, render, etc. Y dentro de cada una de estas opciones tenemos paneles. Cada una de estas cositas que tienen un triángulo aquí, esto es un panel. El panel lo podemos colapsar o lo podemos expandir. Y cada panel tiene una serie de opciones relacionadas con la propiedad que representa ese panel. Fijaos que aquí también tenemos esto de aquí, esta flechita. Si pulsamos esa flecha, tenemos aquí una serie de opciones y una serie de pestañas. Aquí habitualmente vamos a ver addons que tengamos activados, pues tendrán aquí sus opciones. Así que podemos pulsar cada una de estas pestañas. Y dentro de los paneles que nos encontramos por aquí, podemos acceder a una serie de opciones. Este menú lo podemos mostrar u ocultar con la tecla N. Lo mismo ocurre aquí, estas herramientas activas. Esto es una serie de herramientas, de atajos directos a herramientas, como mover, rotar o escalar, seleccionar, etc. Podemos mostrarlas u ocultarlas con T. Tenemos además varias cosas que podemos hacer con esto. Podemos arrastrar para ver, pues además de un icono ver el texto, podemos hacer que esté en dos columnas. O podemos hacer que esté en una columna. Incluso si nos ponemos encima y pulsamos control y botón central, arrastrando, podemos hacerlo más pequeño o más grande. ¿Vale? Así que tened en cuenta que esto es posible. Vamos a dejarlo así. Vamos a hacerlo así un poquillo más grande. Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo trabajar con las áreas. ¿Vale? Las áreas se pueden dividir para crear nuevos editores. Y, por ejemplo, podemos tener varias vistas 3D al mismo tiempo. Entonces podemos venir por aquí. Y si nos ponemos aquí en la división, podemos hacer botón derecho y tenemos la opción de Split y Join. Split es separar y Join es unir. Podemos hacer Split. Entonces veréis que nos da aquí una división horizontal que podemos hacer clic. Y entonces este visor se divide en dos. Fijaos que la división es horizontal porque estamos dividiendo el eje vertical de la área. Si lo hacemos al revés y lo hacemos, por ejemplo, en el eje horizontal, podemos dividir así. ¿Vale? Y ya tenemos tres visores. Pero esto podría ser un editor de Vs y esto podría ser un editor de shader por nodos. ¿Vale? Ya veis cómo muy fácilmente podemos configurar la interfaz para que muestre lo que necesitamos. Bien. Ahora podemos también unir. Imaginaos que no nos gusta la división que hemos hecho o ya no necesitamos este visor y queremos deshacernos de él. Bueno, pues podemos traernos esto hacia un lado, pero seguimos quedándonos aquí con él. Entonces lo ideal es pulsar aquí, botón derecho, Join Area. Y ahora veréis que nos muestra una flecha en la dirección en la que esto se va a unir. ¿Qué significa esto? Bueno, esta flecha veis que proviene del editor de Vs y se va al editor 3D. Esto significa que va a convertir estas dos áreas en una sola área que va a mantener el editor de Vs. Fijaos también que el editor que se va a borrar está más oscurecido. ¿Vale? Si hacemos al revés, entonces el que se oscurece es el editor de Vs. La flecha indica hacia aquí, o sea que indica que se va a expandir el editor 3D. Si hacemos clic, efectivamente nos cargamos ese área. ¿Vale? Entonces así podemos hacer separar y unir áreas. Hay otra manera de hacerlo, sobre todo si sois usuarios de versiones anteriores. Se puede hacer aquí en las esquinas de cualquier área. Fijaos que cuando nos acercamos a la esquina se nos pone el cursor en modo cruz. Si hacemos clic y arrastramos, la dirección en la que arrastramos es importante. Si arrastramos hacia arriba se va a hacer una división horizontal. Si arrastramos horizontalmente se va a hacer una división vertical. Fijaos, vamos a hacer clic y arrastrar. Y fijaos que rápido podemos dividir nuestra interfaz. Y de nuevo en la cabecera podemos seleccionar el editor. Y este es un shader, este, en fin, lo que queramos aquí, ¿vale? Muy bien. Esto de aquí, otra cosa importante. Esto de aquí, este menú de la tecla N. Que sepáis que esto se llama una región. ¿Vale? Y la región la podemos ocultar simplemente arrastrando y metiéndola hacia el borde. Fijaos que ahora nos aparece aquí esta pequeña flechita que nos permite, pues, tanto con N, para mostrar y ocultar, como pulsando esta flecha, podemos mostrar este visor. O sea, esta región, este menú de aquí, ¿no? Perfecto. Y para unir, igual que hemos roto, fijaos que aquí, por ejemplo, no podríamos unir este área con este área porque tienen una altura diferente. Solo podemos unir áreas en un eje en el que tengan una dimensión igual. Por ejemplo, estas dos las podemos unir de arriba a abajo. Así que hacemos clic aquí en una de las esquinas y arrastramos hacia el área que está inmediatamente al lado. Y veis que nos muestra esa flecha para ver, para indicarnos cuál es el que se va a borrar. El que se oscurece y en el que aparece la flecha es el que se va a borrar. Ahí está. Y aquí, pues, lo mismo. Y aquí, lo mismo. Y aquí, lo mismo. Podemos hacerlo desde las cuatro esquinas. Así que, si hacemos clic y arrastramos hacia adentro, la dividimos. Si hacemos clic y arrastramos hacia el área contigua, unimos. Y por lo mismo, podemos hacer clic derecho, split o join. Hay otras cosas interesantes que podemos hacer con la interfaz, con este tema de las áreas. Fijaos, por ejemplo, podemos duplicar un área. Podemos pulsar aquí. Si nos ponemos encima de la esquina, mantenemos pulsado mayúsculas, arrastramos con clic izquierdo. Podemos crear una nueva ventana que duplica ese área. Pero aquí podemos visualizar cualquier tipo de, como podéis ver, cualquier tipo de editor. ¿Vale? Podemos poner, por ejemplo, pues, un compositor. Y en el caso de que utilicéis, por ejemplo, dos monitores, pues, podéis coger esta ventana, arrastrarla al siguiente monitor. Y, de nuevo, esta interfaz es perfectamente divisible también. O sea, que podéis hacer aquí, de nuevo, montaros una interfaz secundaria en el segundo monitor para tener, pues, referencias, para tener las curvas de animación o lo que necesitéis. ¿Vale? Y en cualquier momento lo podéis eliminar. Y, por otro lado, podemos hacer un intercambio de editores entre áreas. ¿Qué significa esto? Pues, si nos venimos aquí a cualquiera de las cuatro esquinas, ¿vale? Tenemos que estar del lado del editor que queramos intercambiar. Entonces, vamos a pulsar Control, clic y arrastrar. Y, fijaos que ahora el icono del ratón se ha vuelto como una flecha con dos cuadros. Si nos ponemos encima de otro área, por ejemplo, esta de aquí que tiene el editor 3D, fijaos lo que ocurre cuando soltamos. Se intercambian esas áreas, ¿vale? Y ahora el editor de nodos está a la izquierda y el visor 3D está en la otra. Podemos hacer lo mismo con cualquier área, ¿vale? Fijaos, ahora tenemos aquí el Outliner y aquí tenemos el editor de nodos. Así que, como ya veis, podemos hacer esto tantas veces como queramos, ¿vale? Y podemos, de nuevo, pues volver a configurarla rápidamente como estaba. Eso aquí, aquí tenemos el Outliner y aquí tenemos el editor de propiedades. ¿Vale? Y ya tenemos aquí nuestra interfaz como estaba al principio, básicamente, editor de propiedades, visor 3D y Outliner. Entonces, en el siguiente vídeo veremos cómo trabajar con los Workspaces, que nos permiten coger combinaciones y configuraciones de nuestra interfaz y cambiar entre ellas con un solo clic, con lo cual podemos adaptarla para diferentes necesidades y no tener que estar reconfigurándola cada vez que tengamos que cambiar el tipo de tarea que estamos haciendo. Y espero que esto os haya servido como una introducción para comprender un poco cuál es la filosofía detrás de la interfaz de Blender, que comprendáis los elementos que tenemos en la interfaz, sobre todo el concepto de áreas, editores, de cómo dividir la interfaz, de cómo combinar distintas áreas, etc. Espero que os haya resultado útil y en el próximo vídeo vamos a los Workspaces.